A través de las redes sociales trascendió varios jerseys de la selección mexicana con motivos zapotecas. Cabe mencionar que las camisetas fueron diseñadas por el sueco Marcus Led, quien tiene una cuenta de Instagram que lleva por nombre Led Graphics, en donde se pueden ver varios jerseys ficticios que mezclan épocas, marcas y otros detalles. Hay que recordar que el jersey zapoteco de México no saldrá a la venta, esto a pesar de la gran aceptación que tuvo en las redes sociales, pues no fue realizado por la compañía encargada de hacerlos, que es la alemana Didas, inclusive Led Graphics puso la marca de Nike con su logo original y no solo con el Sush o también conocido como la palomita, la cual alguna vez utilizó, aunque ya no lo hace. México usa actualmente y en el pasado también llevó motivos de su cultura en sus jerseys, como el del calendario azteca. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.